¿Quién no te queda? ¿Quién no te queda? ¡Vamos, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Arriba! 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 Retorno de voz, por favor Vamos a invitar a dos chicas del grupo ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Y! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Te mueres! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Y afuera hasta arriba, y afuera hasta arriba, y afuera hasta arriba. Vamos, llanos. Arriba, 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 vamos. ¡Rompe las botas! ¡Rompe las botas! ¡Rompe las botas!